Conciencia de la noche que estamos disfrutando juntos Aquellas 60.000 personas que fueron al estadio Y los millones de televidentes que todo el país están viendo Tina Turner Qué linda que está ahora Tina con estos jeans, ¿no? Tuvo el look, se cambió ya cuatro veces Y estamos en los bíceps Estamos listos para tocar el rol, Tina Por Canal 9, en directo, para todo el país Por Canal 9, en directo, para todo el país No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Unosot resolution ¡Gracias! 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 A ver si Temos ruled ¿Cractor de cantar? ¿Cantar? ¿Cantar? ¡Buenas cantando! ¡Cantar bien! Luan 61% ¡Gracias! ¡No puedes cantar! Correcto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!